Los episodios, uno los sueña, los trabaja y quiere siempre tener grandes invitados. Hoy no es la excepción porque de verdad tengo un gran, gran invitado. Una persona que la conoce barranquilla entera, la costa y el país. Un periodista de talla mundial. Pero antes, antes quiero agradecer a la gente que se suscribe. Suscríbete acá abajo. Recuerda que ahí nos apoyas y además tienes todos los contenidos rápidamente porque ellos te avisan si activan las campañas de notificaciones para que te lleguen a tiempo. También estamos en Spotify, por si hay gente que va al trabajo o en el transporte público y quiere escuchar un buen podcast o una buena conversación, va a Spotify y se la vacila. Así que gracias por estar ahí y que le explico el podcast con cinco estrellas. Y también agradecer a quien hace parte de esta familia de Back Media Group de La Esquina Podcast y de todo lo que hacemos aquí. ¿Quiénes son ellos? Electrocol, una empresa de barranquilla que hace posible que nosotros no suframos el calor que estemos en Barranquilla, sino que estemos frescos y bien con su línea de aires. Además, línea de colchones, además electrodomésticos para tu hogar. Y si no tienes dinero, puedes financiar todo lo que necesitas para tu hogar. Así que ve a Electrocol ahora mismo. Dí que vas de parte de Andy y que vas a quedar unos grandes electrodomésticos. No te arrepentirás porque son los mejores. Así que gracias. Como les dije ahorita en el intro, un invitado muy especial. Una persona que admiro, un periodista con unas cualidades y una experiencia vasta, por decirlo así. Así que démonos un fuerte aplauso a todos. Yo desde acá, la gente del estudio. Y ustedes de su casa, el gran Sergio García. Sergio, ¿cómo estás? Andy, buenas tardes. Un placer acompañarte. Bueno, ojalá seamos tan virales como lo fue Leigh Martin contigo. No, hermano. Vamos a ver. La gente decide, pero yo creo. Porque igual lo que hay son historias en tu vida. Hay bastantes anécdotas y facetas. Quizás ese capítulo con Leigh ha sido el más viral de tus capítulos en la esquina del podcast. Viral. Respondió Rubén Blades. Ah, bueno, digamos a la talla mundial, sí. De salir en medios y que un artista como Rubén que admiro mucho y que de hecho es uno de mis favoritos. Claro. Que respondiera, me pareció genial. Pero sí hemos tenido un par. Por ejemplo, Esperanza Gómez. Oh. También fue como el primer impulso que tuvimos en este podcast. Y bueno, también Juan Salvador Bárcena hablando del Junior y la pelea con Comezaña también. Sí, más o menos. Tengo una pregunta. Coméntame. Yo soy periodista y siempre estoy de preguntón. Ajá. ¿Se puede vivir de los podcasts en este momento? Se puede vivir. ¿O es un excelente ingreso económico? Es un excelente ingreso económico, pero si se trabaja como se viene trabajando y como se debe trabajar todo, se puede vivir. Y no es una fantasía o algo descabellado. O sea, YouTube paga, Facebook paga. YouTube paga, Facebook paga. ¿Pagan a tiempo? Sí. Sí, pagan a tiempo. Pagan a tiempo. Bueno, segunda pregunta. ¿Qué opinas de la ola, la pandemia de personas que ahora quieren hacer podcast? Todos quieren hacer podcast. Oye, ¿sabes una cosa? Es el primer invitado que me pregunta tantas cosas. Que te entrevista. Eso de verdad está bien. Mira, la ola del podcast, yo siempre lo he comentado, no me parece absolutamente, ni me da rabia ni nada de eso. Creo que si todas las comunidades, se llaman podcast, gamers, lo que sea, crecen de la mano, todos ganamos. Yo no soy de las personas que creo que esta vaina solo es para mí. Yo no me inventé nada. Yo simplemente vi referentes y lo quise traer para barroquía. ¿Llevas cuántos capítulos? 200, más de 230, más de 200 y pico. Solamente espero que estas personas, bienvenidas a esta casa digital que es amplia, donde cabemos todos, sean permanentes. No fiebre de dos o tres meses. Claro. ¿Cierto? Sí, sí. No, lo que te digo es eso de los podcast. Creo que lo mejor es, haz un proyecto, sea que sea, digamos, la onda de podcast, pero hazlo con compromiso y míralo a un largo plazo. No esperes que el primer video se te vaya viral y que todo el mundo te vaya a conocer. Sí. Igualmente, Andy, pienso que lo viral llega por sí solo. Lo que uno menos imagina se hace viral. Entonces, quizás no hacer contenido para ser virales, que fluyan por sí solos. Yo te voy a tirar un dato. Imagínate que cuando yo entrevisté a Leigh, yo hice una entrevista como todas. Yo no planeé absolutamente nada, si te das cuenta. Yo tengo aquí unas bases que investiga como el periodismo te enseña, porque soy periodista. Por ahí me dijeron, ah, pero un día hice un video con un artista que salió de pelea, pero fue un fake. Y yo dije, pero yo soy periodista. Y la gente me decía, periodista y tal, que vas a ser periodista. Porque la gente cree que todo el que hace esto es porque un día se levantó y lo quiso hacer. Yo soy periodista de profesión y todo. Entonces, yo investigo, pero yo no planeo como que, hey, mira, Sergio, ahora vamos a hacer esto y tú vas a decir que... Y nos viralizamos. Nos viralizamos. Yo fui a entrevistar a Leigh. Leigh tenía su vaina ahí guardada de hace años. Y quería decirse a Rubén. Encontró en esto el espacio perfecto para decirlo. Y la ventaja es que, por ejemplo, él lo había dicho en otros medios anteriormente. Y no pasó nada. No pasó nada. Pero con esta cosa de las redes sociales y la forma de que llegué a masas, le llegó al protagonista, que era Rubén Blades. Y su equipo, me imagino, que le dijo, hey, mira, Rubén, pasa esto. Y él contestó. Bueno, y mi amigo, hermano, mi hermano mayor, Leigh Martínez, es socio del concierto en Barranquilla con Rubén Blades. ¿No fue todo un montaje con Andy Alonso? Que yo sepa, ¿no? Porque si es así, necesito buscar mi parte ahí, mi ganancia. Busca tu parte, Andy. Sí, porque esa vaina, esa vaina sí. Ahí yo hablé con Leigh después y él me dijo, no, yo sigo, me mantengo firme en mi cosa. Claro, claro. Pero bueno, tú también tuviste la oportunidad. Sergio, yo te agradezco porque hayas venido. De verdad, como te decía ahorita, admiración total por lo que vienes haciendo desde hace mucho tiempo. Y quiero hablar de tu vida y que la gente sepa. Porque como tú estás acostumbrado y yo sé lo que se siente, que te inviten a ti y no puedas preguntar, sino que te pregunten. Vamos a preguntarte para conocer de tu vida. Cuéntame, Sergio, tu entorno, tus primeros años. ¿Tú siempre soñaste con ser periodista o de lo mejor fantaseas con otra cosa? No, te cuento que yo desde niño soñé con esto. Yo pienso que yo siempre estoy de vacaciones haciendo lo que me apasiona. Lo que yo hago para mí no es un trabajo. Afortunadamente vivo de lo que me gusta y lo que me apasiona. Pero yo soy feliz en esto y si volviese a nacer, haría lo mismo otra vez. Yo recuerdo que a mis 12, 13 años, mi padre tenía una radiola y unos acetatos que eran 33 revoluciones, 45 y hasta 78. Cuando él salía en las noches, yo bajaba la radiola, me ponía mis audífonos y reproducía los acetatos. Yo me creía un DJ a los 11, 12 años de edad. A los 13, mi voz aún no era grave y yo llamaba a Radio Príncipe a pedir canciones. Y en una vetusta grabadora, yo ponía un cassette y me encantaba grabarme la llamada al aire de Radio Príncipe. Y duraba todo el día, récord, reproduciendo, devolviendo. Y me decía la locutora, señorita, ¿qué canción quiere escuchar? Y yo decía, no, yo me llamo Sergio García. Pero es una anécdota bellísima porque desde muy niño quería hacer esto. Es más, yo recuerdo que a los 14 años, un 31 de diciembre, vivía conmigo Esther María, esposa de un primo, Toño Monterrosa. Y ese 31 me llamó a las 12 y 5 a darme el feliz año por teléfono. Y me dijo, Sergio, que este año que viene tu sueño se haga realidad y es estar en una emisora FM. Ok. Era mi sueño desde niño, era mi pasión. Yo lo visionaba y me estaba preparando todos los días para hacer radio. O sea, era como una premonición que había en tu vida. Y bueno, llegaron mis 15 años y gracias a Antonio Toño Iriarte, quien falleció, él era director de emisoras ABC en la banda AM. Lo que hoy en día es Radio Tiempo, Bésame, en ese entonces era emisoras ABC y Radio Príncipe, eran competencias. Y yo llegué a mis 14, 15 años a pedir espacio para sentarme en el control, ser radiooperador. Y me daban 15 minutitos, yo me sentaba allí de radiooperador y el locutor decía, en la cabina de sonidos, Sergio García. Eso para mí era la maravilla. Claro. Y como no existía ni Facebook, ni Instagram, ni redes sociales, ni WhatsApp, entonces yo llegaba a mi casa, iba a la tienda y el tendero me decía, te mencionaron en la radio. Claro. Eso para mí era lo máximo. Ahí empezó mi carrera, luego empecé a locutar, a hacer turnos de noche, de 12 a 6 de la mañana. Y para resumir el cuento, a los 18 años era el director de la emisora, antes había sido el programador, y de allí salté a otra emisora de Universal, Radio Multicolor, y me llamaron de RCN. El gerente Rubén Darío García, me llamó y me dijo, tengo una emisora que vamos a montar de baladas, Barranquilla Estéreo, y queremos que usted sea el director, para que le haga competencia a Radio Tiempo. Allí fueron 8 años de una bellísima experiencia, de crecimiento, en donde pude aflorar todo mi talento. La radio es un universo bastante lindo, y eso, por ejemplo, lo notas tú, y lo noto en ti también, de educar la voz, de las pausas. Yo siempre he dicho que admiro a las personas así como tú, o que hacen locución bien ejecutada, porque yo soy el antónimo de todo eso, y por eso creo un podcast digital, porque no creo tener esa habilidad, o si la tengo no la he perfeccionado y nunca, simplemente hablo como creo yo, pero ese talento creo que es una cosa que requiere bastante disciplina. Si yo te preguntara, ¿tú eres locutor? ¿No te encasillas en ese campo? No. Exacto, yo pienso que los locutores estamos en vías de extinción. Yo creo que soy de las últimas especies de los locutores, porque ya hoy en día los jóvenes no quieren estudiar locución como antes, no quieren ser locutores, todos quieren ser como Andy, influenciadores. Ok, bueno, no soy influenciador, creo, o sí, qué sé yo. Sí, sí lo eres, sí lo eres. Yo me defino siempre como un, yo soy periodista y cineasta, que fue lo que estudié cine, y cuento historias a través de vidas en un podcast, y el podcast me da ese formato de poder hablar como yo hablo cotidianamente, y lo hago con todo el respeto, o sea, nunca digo que soy locutor, no porque no me interesa, al contrario, me parece genial, pero lo hago. Eres un creador de contenidos. Creador de contenidos. Exacto, pero ya tú ves que hoy en día son cada vez menos locutores. Exacto. Antes había academias de locución. Mira, hace poquito tuve una polémica en Twitter, porque bueno, en Twitter yo soy como, ahí sale el verdadero yo. ¿Cómo apareces en Twitter? Andy Alonso D. Ok. Y la gente no me quiere también. La gente no me quiere mucho en Twitter, mucha gente no me quiere, pero bueno. Eres ácido en Twitter. Sí, es como me alteré y me gusta. Ok. Entonces, yo hablé algo de las personas de la radio que van a los estadios y animan y hacen esto, y yo digo, o sea, yo lo dije como que. ¿Te refieres a la despedida de Viera? Sí. ¿No te gustó? No es eso, no es la despedida de Viera, en sí fue el evento, pero estoy hablando en general. En general de, hey, o sea, yo entiendo que el folclor y la cosa, pero no confundamos folclor con chavaganería. Creo que se puede hacer algo bien bonito. O sea, no sé, como te digo, respeto mucho la locución y creo que si te encasillas como locutor, deberías dar ese. Yo no sé cómo lo habrías presentado tú. No, yo siempre me he cuidado de, bueno, yo pienso que es un don tener una voz que a la gente le gusta, tener un tono de voz que a la gente le agrada y que no es común y corriente. Y he vivido de eso además, de mi voz. Vivo muy agradecido de esta herramienta que Dios me dio, de la cual he vivido toda mi vida. Pienso que todo lo ha dado mi voz. Gracias a tener una buena voz, creo que la gente me quiso en televisión, en Telecaribe. Y gracias a mi voz, a los 56 años que tengo, estoy en Radio Tiempo. Yo siempre soñé con estar en Radio Tiempo. Fui su competencia por unos ocho años. Te hablo de hace 25, 30 años. Y fíjate que en esta etapa madura de mi vida, me llaman de Radio Tiempo para hacer noticias. Entonces vivo agradecido de esto, pero siempre me he cuidado, Andy, de hablar bien. Es como un estilo. Total. Y no pido que todos hablen así. Tampoco lo pido. Los tiempos han cambiado. Pero sí me considero ese pequeño porcentaje que habla bien, que se expresa bien, y que le expresa respeto a quien consume tu contenido. No, no. Y yo respeto a todos los colegas. Porque yo soy de los que pienso que contenido o profesionales buenos y malos hay en todas las carreras y oficios. Es subjetivo que a quien le gusta lo que le gusta. Pero cuando yo hablo en Twitter, por ejemplo, es una opinión mía de Alonso. ¿Sí me entiendes? Yo estoy hablando de mí. Si no te gustas, también te has en tu derecho. No te gusta mi opinión. Pero lo que digo yo es, la locución, así como la haces tú, si la ejecutas bien, siempre queda. Y mira que ahorita que estábamos antes de grabar, yo te decía, hey, di Impacto News. Porque ese sello es característico tuyo y de tu disciplina, de tu forma de hablar, de tu forma. La gente escucha a Sergio y dice, ah, es Sergio. ¿Sí me entiendes? Entonces yo creo que la gritería, porque sí, no con un estilo, para mí carece un poco de eso que hacen los locutores como tú, que dejas un sello, una marca, que hace que la gente recuerde. Más que todo esa es mi crítica, es como que bueno, hey, ya sé, yo no estoy en contra de la gente así, pero hagamos algo bonito o no bonito, o hazlo en desorden, pero que se entienda o lo que no sé, qué sé yo. Entonces ese tipo de cosas son las que yo estaba diciendo, bueno, y ahí me atacaron y todo, pero bueno, un día más en la oficina. Sergio. La esquina del podcast con Andy Alonso. Entonces cuando estás en radio, vi una oportunidad de pasar a la televisión, que es otro reto en tu vida. Y yo creo que la gente, porque bueno, digamos que siempre la gente es muy visual y la gente empieza a conocer también lo que no son tan radiófonos, radiofónicos, perdón, más televisivos, empiezas a hacer lo que hoy sería un sello para ti. Te cuento que luego que cumplí el sueño de hacer radio, quise algo más, quise algo más. Y entonces dije, quiero hacer televisión. Y teniendo unos 24, 25 años, me llamaron para presentar el Festival de Orquestas, Star Televisión. Allí estuve unos 10 años y te podrás imaginar la sintonía de Telecaribe cuando no existían redes sociales y ese Festival de Orquestas se veía por todos lados. Y allí también hablé con mi amigo Ernesto Giraldo de TV Guajira Producciones y me dijo, ¿por qué no haces crónicas en televisión? Y estaba muy de moda en Telemundo, un programa muy parecido de crónicas también al Rojo Vivo, primer impacto en televisión. Y entonces dije, si yo contara las historias que hay en el Caribe, me iría muy bien. Tú sabes que tú, el solo lente, el mostrar una calle sin pavimentar, de Repelón, de María la Baja, Pasa Caballos, esa sola imagen es atractiva al televidente, no es la cotidianidad de las calles de Barranquilla o de una capital. Me dediqué a viajar por todo el Caribe, por toda la costa y grabamos cientos y cientos y cientos de capítulos por unos 15 años o 20 años, unas historias macondianas. Allí pude conocer muy de cerca el macondo de García Márquez. Por ejemplo, el descabezado de Tenerife. ¿Qué historia esto, Andy? A mí me decían, en Tenerife hay un tipo que no tiene cabeza y que está vivo. Tenerife Magdalena. Y yo decía, eso es mentira. Cuatro personas diferentes me lo dijeron en seis meses, hasta que el quinto me dijo, tengo la foto del descabezado. Me lo mostró y era descabezado. Está en YouTube. Y viajé a Tenerife una travesía, en moto, en carro, otra moto, hasta que llegué a Tenerife y encontré el descabezado. En efecto, tú lo ves y no tiene cabeza. Cuando lo entrevisté, este hombre, que ya murió, su cabeza estaba caída y casi que metida en el pecho, incrustada en el pecho. Dicen las malas lenguas en Tenerife que él dejó a la mujer por otra y su exmujer le echó el maleficio del morrocoyo. Ah, ok, con la cabeza. No te rías, que es verdad. No. El maleficio del morrocoyo. Me causé, creo que es ya, la sabiduría natural de los pueblos. De los pueblos. Me parece genial. Y entonces me decían varias personas, pero no seas tan, tan incrédulo. O sea, ¿cómo así que el maleficio del morrocoyo? O sea, parece una estupidez. Y hablé con el cura de Tenerife y me dijo, parece que puede ser cierto que le echaron un maleficio, su cabeza se cayó. Y esto le imposibilitaba ingerir y probar alimentos sólidos. Lo fue disminuyendo físicamente hasta que murió este hombre. Fue una historia macondiana bellísima que se viralizó. Yo recuerdo que al día siguiente de publicarla o de emitirla en Telecaribe, en miércoles de impacto, me llamaron de Univision para comprarme las imágenes. No fue mucho el dinero, pero era un regocijo yo hacer un material y que fuera atractivo para Estados Unidos. Y les mandé las imágenes. Y ahí empecé a buscar historias, historias. Me encanta descubrir y contar historias. Qué bien. O sea, es una cosa que me enviaja mucho a mí porque yo, obviamente, soy mucho más joven que tú. No mucho, pero sí estoy más joven que tú. Pero viví la transición de mi infancia o pre-adolescencia y esto en la televisión y a lo digital. Y ese encanto de los miércoles a las 7 de la noche sentarse en la sala a esperar el programa. Exacto. Hoy en día ya eso no es así. Mira, yo te hablaba ahorita del rating de Telecaribe. Y yo soy seguro que mi generación se sabe, por lo menos dos comerciales que fueron icónicos en esa época, que es Papel Higiénico Mío y La Llamita de la Comunidad. Gente de mi generación que me está escuchando, en Telecaribe tú pones el jingle de Papel Higiénico Mío y la gente se lo sabe. Y te acuerdas, te voy a contar cuál fue mi primer comercial de televisión en Telecaribe. Ah, coméntame. Primero al vivero. Al vivero. ¿Recuerdas el taxi que llegaba? Claro. Primero al vivero. Claro al vivero. Fue mi primer comercial, gracias a Jimmy Villarreal. Ok. Un hombre de medios, comercializador. No, cuando decías lo comercial no era lo que sabías tú, sino como que en general. Que Telecaribe tenía un gran ángel, por lo menos en la costa lo veía todo el mundo. Claro, no había redes sociales. Y tú llegas en el prime con tus crónicas a romper como que lo cotidiano. Después venía Ernesto Macausland, mundo costeño. Era una franja y después se ve noticias. Una franja muy vista. Qué bien. Sí. Sentiste que tu vida empezó a cambiar en ese momento. Claro, porque ya me encantaba no solo que me escucharan, sino que me vieran. Ya era un reconocimiento aún mayor. Ya viajar por todo el Caribe y encontrar la sintonía y esto me encantaba muchísimo. Me encantó muchísimo ser audiovisual con sus bienes y males, porque la televisión siempre es muy crítico, el televidente. La misma camisa, que está muy gordo, no se cuida la barba. La gente se distrae mucho, no es contigo. La gente se distrae mucho en la apariencia física más que en el contenido. La radio es la magia de imaginarse las cosas, de escuchar una voz e imaginarse. En televisión critican si está gorda, si está alta, si el cabello, si la ropa la repitió. Pero a todo esto me sobrepuse y creo que marqué una historia interesante. Yo tengo mi paginita allí en la historia de la televisión en el Caribe. Total, total. Y te lo decía yo. Veía Miércoles de Impacto. Y yo siendo más peladito, hay historias que me dan como miedo verlas. Claro. Porque la narración, la forma que te metías en la película. Sí, porque como se llamaba Miércoles de Impacto, había que hacer cosas de impacto. Te quería como hacer algo diferente. Por ejemplo, alguna vez hice La Novia de Puerto Colombia. Claro. Yo recuerdo que busqué a una amiga, la vestí de novia, y nos fuimos por el cementerio, Jardines del Recuerdo, en un carro. Ella salía caminando de novia y sentíamos miedo. Y hablé con conductores de buses que me confesaron que la novia les había salido en algún momento. Cuando iban manejando en el bus, se les atravesaba y se fumaba por los aires. Y siempre buscaba historias de impacto como para que causaran recordación. Y al día siguiente eran la noticia. O sea, era una belleza. Por ejemplo, alguna vez entrevisté a Dayman Arisa, que ya murió. Dayman Arisa fue un hombre que por más de unos 20, 25 años fue homosexual y se prostituía en el Parque Sur y Salcedo. Allí le entrevisté, hice un trabajo interesante con él porque después cambió su vida. Se casó con una de sus vecinas que lo veía llegar a las 6 de la mañana golpeado, vestido de mujer, andrajoso. Él se convirtió en cristianismo, ella también, y se casaron. Luego él murió. Pero yo presenté ese especial y recuerdo mucho que conmigo trabajaba José Lo en Telecaribe, en TV Guajira. Y yo recuerdo que a raíz de este programa, al día siguiente, Andy, todos imitaban a Dayman en su hablar. Era la noticia viral en toda la ciudad. E incluso José Lo empezó a construir su personaje, La Chiquitera, a raíz porque él llegaba al estudio a molestarnos. Porque todos decían, cuerca, pollera, no pierde el vicio. En menos de 5 años, él recae. Y entonces todos imitaban a Dayman Arisa, en fin, entre esos José Lo. Y fíjate que a los 10 años lo entrevisté y seguía siendo el gran varón. Lamentablemente, a los 2 años más tarde, murió. No sé la enfermedad. Pudo afectarle su pasado borrascoso. Pero fue una historia que hoy se recuerda y tiene muchas vistas. De hecho, esa historia yo me acuerdo, y me acuerdo verla en Telecaribe. Y me acuerdo, o me acuerdo, no, más bien está en YouTube por ahí. Creo que pueden buscarla. ¿Dónde está? Sí, sí, Dayman Arisa, miércoles de impacto. Ahí está, ahí está. Sí, Sergio, te quería comentar algo. Lo que hablaba ahorita de la transición de los medios y lo que tú decías de eso. O sea, obviamente, por ejemplo, yo soy una persona impresentable. Digamos, en televisión. Y por eso yo, muchas veces, mi revolución contra la televisión. Yo traje RCN, yo lo conté aquí. A mí me decían, tú no... ¿RCN Radio o Televisión? Televisión en Bogotá. ¿Y qué hacías allí? Trabajé muy buenos días. De J. Mario. ¿Pero detrás de cámaras? Detrás de cámaras, siempre. Pero en una época yo me animé o quise animarme a proponer una sección y una persona ahí me dijo como que yo no servía para eso. Y tenía razón. Entonces, no, pero yo dije, yo no quiero, o sea, yo quiero ser yo, por ejemplo. Si quiero mañana hacer algo, quiero ser yo. Yo no quiero... Y lo hago... La gente que... O sea, yo quiero que entiendan que yo respeto a cualquier persona que coja lo que quiera. Pero hablo de mí. Yo quiero hablar como yo hablo. Yo quiero sentarme con unas personas interesantes y poder hablar como yo hablo y ser como yo. Ser tú, ser tú. Y poder conversar como si yo estuviera en una esquina, porque se llama la esquina podcast. Claro. Porque estoy mula en una esquina y en cualquier esquina del mundo la gente se reúne a hablar. Uno conversa, claro. Entonces, esta es mi revolución de, oye, voy a hacer el estilo punk de hazlo tú mismo. Y es que entre más natural sea, más orgánico vas a ser. Ajá, entonces... Es lo que uno busca, contenidos orgánicos. Lo que quería decir con esto es que yo viví como el auge de la televisión y el paso de los medios digitales. Y para mí hay ciertas cosas que aún me cuestan porque vine de esa generación. Yo veo que tú te adaptas muy rápido y que tienes tu web, tu canal de YouTube, tus redes sociales. ¿Siempre fue así de adaptabilidad o también un proceso? Yo siempre quise ir dos pasos adelante. Siempre, en todo lo que hacía. Yo recuerdo que cuando nacieron las emisoras digitales, mi amigo Cristian Zúñiga montó Barranquilla Estéreo. Y yo a los meses monté CupidoRadio.com. Fue una de las primeras emisoras digitales. Pero no me daba plata y necesitaba producir. Claro. La dejé quieta. Pero siempre he querido ir dos pasos adelante. Por decirte algo, cuando montamos entonces, bueno, yo dije, ya pasó la televisión. Yo empecé a sentir que había que emigrar a la plataforma digital y era muy activo en redes. Era muy activo en Facebook. Y recuerdo que entrevisté al pibe Valderrama. Que se hizo viral esa entrevista. Cuando dijo de los pelados de Nacional, se metió con Juan Carlos Osorio. Esta entrevista le dio la vuelta al mundo y se hizo muy viral. Y yo no tenía portal. Y yo le puse Impacto News. Y me decía la gente, ¿dónde encuentro Impacto News? Eso me obligó, a raíz del pibe, a montar los perfiles de Impacto News en redes sociales. En Instagram, en Facebook, en Twitter, en YouTube. Eso me obligó. Y luego en pandemia, como hacía un ejercicio tan interesante y tenía un caudal de seguidores en redes sociales con Impacto News. Recibí un contrato de publicidad de la Alcaldía de Barranquilla. Y yo no tenía portal. Y era obligatorio pautar esa publicidad en portales. Me tocó montar el portal en unos días para cumplirle a la Alcaldía con su contrato, su pauta. Y entonces, pero era consciente de la responsabilidad de tener un perfil, o perdón, un portal y crear contenido. Entonces me propuse al principio hacer cinco noticias diarias. Y buscar las cinco más impactantes del día. Y ahí fuimos creciendo. Hoy somos 10 personas en Impacto News. Hoy creamos unos 20, 21 artículos diarios, contenido propio. Y estamos creciendo. Yo pienso, yo me ubico en el tercer lugar. Yo pienso que en Barranquilla están El Heraldo, Zona Cero, Zona Cero, El Heraldo, en primer y segundo lugar. Mi puesto es el tercero. Allí estoy ubicado. En momentos, me trepo al primer lugar y desciendo al tercero a las horas o al día siguiente. Por ejemplo, entrevisté a Digno Palomino. Eso te iba a preguntar. Para allá iba. Ya me adelanté. No, no, que tú eres un buen storytelling. Exacto. Entrevisté a Digno Palomino y eso se viralizó. Fue la locura. Ahí me trepé al primer lugar. Disfruté esas 12, 18, 24 horas. Al día siguiente, todo vuelve a la normalidad. Y así, siempre he buscado, vuelvo a la pregunta, ir dos pasos adelante. Y entonces, cuando iba a montar el portal de Impacto News, yo dije, quiero que sea de fondo negro. Me cayeron encima mi esposa, el desarrollador web. Todo el mundo me cayó encima. Tú estás loco. Los portales son blancos. Tú ves el Miami Herald. Tú ves el tiempo. Tú ves el Heraldo. Búscate cualquier portal famoso. Son blancos. ¿Cómo lo vas a hacer negro? Y yo quiero hacerlo negro para diferenciarme de los demás. Hoy en día veo WhatsApp negro, Instagram negro, YouTube negro. O sea, me gusta arriesgar y siempre ir más adelante. En las producciones, empecé a grabar con una GoPro, que es plano gran angular, y mostrar el detrás de cámaras. Me decían, estás ensuciando el plano. Estás atentando contra el video. Hoy en día veo las grandes producciones de Telemundo, de la BBC, y muestran al camarógrafo perfectamente. O sea, yo pienso siempre ir dos pasos adelante, ir arriesgando, innovando y tratando de ser lo más normal posible. Porque pienso que este contenido lo consumen las personas que quieren estar cerca de uno y sentirse que les habla alguien normal, común y corriente, con respeto, con buena producción. Pero tratar de ser lo más natural posible. Pienso que ese es el encanto. Sí, total. Y eso es lo que ha hecho. Es la pared. La pared que tenía la televisión. Y yo entiendo la televisión porque la televisión tú tienes que mostrar esa magia y esa perfección. La perfección. Allá arriba. Esos que son casi dioses. Esa es la palabra. Era la perfección. Las redes sociales y estos formatos como este, el podcast o como lo que está en digital, rompe esa pared de perfección y muestra a las personas cotidianas. Y por eso la gente cuando se graba así, la gente que te ve cree que tiene derecho a. Porque como te ve más cerca, entonces eso es bueno y es malo. Porque como te ve más cerca, se identifica contigo. Pero también está el cross-contra que como te ve más cerca, cree que puede meterse en tu vida y cree que te conoce. Pero sí defiendo la producción. A mí me encanta este estudio. Mira, tienes un fondorero bonito. Tienes un par de luces back que iluminan el fondo. Te da un halo de luz verde. Esta creo que es azul. Buena iluminación. O sea, podemos ser naturales, espontáneos, orgánicos, sin dejar de un lado la buena producción. Claro, la estética. La estética. No la perfección, pero sí ser atractivos. A mí me encanta la estética y por eso trabajo con personas que les gusta lo mismo. Pero digamos que, como te digo, el fondo tiene que permanecer. Mi fondo es, llevo historias interesantes a las que quieran escuchar. ¿Cuáles son las formas? Por aquí, mañana, no sé, a un dron, cualquier cosa. Las formas cambian, pero el fondo tiene que permanecer. Que es contar historias. Yo pienso que ya yo le tomé la temperatura a las redes sociales, al contenido digital. Por lo menos en mi campo noticioso. A mí me encanta siempre buscar lo que parece difícil de encontrar. Por ejemplo, se hizo viral algún contenido que hice con la famosa Pelabiejo, que fue un show con el gringo. Y la gente me decía que por qué yo la defendía, que por qué la ponía a hablar, que esa es otra. O sea, la gente hoy en día que te consume, parecieran ser fiscales, parecieran ser jueces de la República y te condenan. Y condenan a tus invitados. Tú traes aquí un invitado que podría ser malo para todos y te condenan. ¿Por qué le das espacio si él es malo? Pero yo siempre digo, yo no soy fiscal, yo no soy juez, yo soy periodista. Y me gusta conocer la noticia en todos los ángulos. Entonces ha habido muchas entrevistas con personajes que no caen bien, que son los malos, entre comillas. Pero esto me ha ido súper bien. Entrevisté a un señor en soledad que le pegó a la novia, se hizo viral porque la cámara lo mostró pegándole. Y yo lo entrevisté y eso me iban a crucificar en redes sociales. Pero lo hice para conocer su verdad y tener la esperanza de que él cambiara. Y de hecho, se entregó a las autoridades. Bueno, duró como dos años preso. Y hoy en día me dice que es otra persona que le sirvió mi consejo para no golpear mal a las mujeres y cambiar su forma de ser. Entonces, es una lucha diaria. Estamos frente a francotiradores que en redes te crucifican, te suben, te bajan. Pero yo pienso que ya le tomé la temperatura y ya sé cómo captar la atención del público y hallar esas noticias que a la final se viralizan en las redes sociales. Sí, total. La gente está en un celular y empieza a decir qué es bueno y qué es malo. Igual si nos vamos al terreno que ellos quieren irse, qué es bueno y qué es malo. O sea, dónde está el punto. Es que lo que es malo para ti, para el del lado es bueno. Total. Es que la moral y la ética y todas esas vainas es un constructo social que ponen algunos. Porque la moral y la ética varían dependiendo de la sociedad y dependiendo de qué punto y foco le pongas. Entonces, eso hace parte del paquete. Hay que aceptar las críticas porque uno tampoco es como se las sabe todas. Siempre y cuando tenga una estructura y un fondo. Pero va a ser imposible complacerlos a todos. Total. Así es. A mí me cayeron. Bueno, ahora que me hablaste de lo de Leymar. Me cayeron. Que yo porque hasta el mismo Rubén me dijo que yo le estaba dando espacio a personas para quedar mal de él. Y yo, señor, está equivocado. Esto no es así. Y yo simplemente abro micrófono y si ahora Sergio le dice que, no sé, cualquier otra cosa. Que el pibe es un mal jugador. Un ejemplo. Sí. Es tu versión. Cada quien responde por lo que dice. No es la mía. Entonces, yo simplemente abro el micrófono y tú entiendes eso. Porque, ¿quién es quién? O sea, por ejemplo, no es que ese contenido es malo. Ok, para mí es malo, para otra persona es bueno. Además, yo persigo historias. Tú persigues historias. Sí. Yo quiero ver más allá de lo que esa persona me está mostrando. Y que lo diga aquí. Así es. Entonces, bueno. De acuerdo. Quiero hablar un poco de dos cosas. Una, Malaste Digno Palomino. Esa entrevista, me imagino que hay presión interna. Tú saber lo que te vas a enfrentar. Una persona que tiene, digamos, antecedentes. Y que, bueno. Todo lo que sabemos. Pero ya tú habías hecho, cuando hacía Mércoles de Impacto. Y cuando has hecho toda tu carrera. Cosas de estas, con pandillas, con reisertadas. Pero cuéntame si en algún momento has sentido que esto te puede afectar. Te has echado para atrás. O simplemente tú. Yo soy periodista. No importa quién está al frente. No. La entrevista con Digno Palomino creo que ha sido la entrevista más atrevida que yo he publicado. Y detrás de esta entrevista hay una historia muy interesante que nunca la he contado. Que en su momento la podré publicar cuando crea que existen las garantías para hacerlo. Incluso siempre pienso, me adelanto a los tiempos y me imagino cómo lo titularía. Y se llamaría El día en que quedé en el feo cruzado entre Digno Palomino, Castor y el negro hogar. Esa historia, cuando puedas la voy a contar. Es muy interesante. Es muy delicada. Porque yo entrevisto Digno en un momento muy grave de Barranquilla en materia de seguridad. En que aún la estamos viviendo. En que se libra una guerra entre bandas delincuenciales. Pero yo siempre digo que hay que conocer a cada protagonista. Hay que hablar con cada actor. Si queremos algún día pacificar a estas bandas, hay que escucharlos. Porque cada quien tiene su verdad. Para intentar hallar la verdad verdadera. Y por eso decidí abrirle espacio a Digno Palomino. Que no fuese un comité de aplausos. Él estaba muy molesto antes de la entrevista. Estaba muy alterado. Y yo le dije, yo te doy la entrevista, pero si te calmas y sin amenazas. Nunca he puesto Impacto News para que la gente amenace a otras personas. Y por eso me negué a que el negro hogar amenazara en video a través de Impacto News. Pero me encanta atreverme a hacer lo que los otros quizás no se atrevan. Pero con respeto. Siempre con equilibrio. Intentar conocer la verdad de cada actor. Yo pienso que es importante. Mucha gente me crucificó. Que por qué entrevista era Digno. Que él era muy malo. Él dijo cosas que él me jura y perjura que son ciertas. Y esto ocurrió luego de una masacre en Villanueva. Un barrio detrás del mercado público de Barranquilla. Donde seis personas murieron. Que fueron atacadas a bala. Y él dijo cosas en la entrevista que... Le pregunté fuera de cámaras. Me dijo, te juro que es cierto. Te juro que yo me retiré del mundo delincuencial. Me mandó una fotografía. Donde está recién graduado. Con togue y birrete de bachiller en su casa. Que tenía prisión domiciliaria. Casa por cárcel. Y me decía. Si yo fuese bandido. ¿Para qué querer ser bachiller? Y esto me llevó como a pensar. ¿Será cierto o no será cierto? No sé. A la final. Hoy está tras las rejas. Y bueno. Las autoridades. Y él sabrán si es cierto o no. Que él se alejó del mundo delincuencial. Pero es una guerra muy brava. Que ha dejado muchas muertes. Esta guerra de Digno Palomino, de Castor, del Negro Over, del Clan del Golfo, la familia Vegadasa recientemente en Villacampestre. Yo me dedico a contar las historias. A contar desde la señora madre de los Vegadasa indignada por las fotografías explícitas de sus hijos en una morgue. Hasta quizás el que creyó ver al sicario atacando a los Zavala. Mi deber es contar historias. Informar de forma imparcial. Y que la gente saque sus propias conclusiones. Y esto no ha hecho que, digamos, tú sabes que la gente piensa e interpreta por que si entrevistas a uno pensarán que estás de ese lado o otra cosa. ¿Te ha llevado a eso un poco? Eso me pasó recientemente en Condigno Palomino porque sus enemigos, que son muchos, pensaron que yo me estaba mancomunando con él para hacerlo visible. Y yo les dije, investiguen. Ustedes me conocen. No de ahora, de hace años. ¿Qué clase de persona soy yo? Y me llamaron. Sí, sabemos que eres serio. Queremos que nos entrevistes. Que también nos abras espacio. Pero son temas muy delicados. Esto me trajo el gaula, la policía, que la protección, que la unión de protección nacional. Pero hasta el momento nunca he sido amenazado. Gracias a Dios. Pero sí sé que es un trabajo difícil, que es muy peligroso. Porque, ¿qué pasa? Hay personas no tan racionales que odian a quien tú entrevistas y quieren hacerle daño a uno por visibilizar a su enemigo. Entonces, es un tema delicado. Además que en Colombia la vida no vale nada. Aquí en Colombia, por 50 mil pesos o por un cigarrillo de marihuana o una bolsa de cocaína, alguien puede tomar una decisión loca y matar a otra persona para adular a su jefe. Entonces, el tema es delicado. Yo trato de manejarlo con guantes de seda y ahí voy. Ahí voy. El impacto news. Sí, es una temática fuerte. Pero bueno, visibilizar historias es lo que haces tú. Y qué chévere que tenga esa profesionalidad, ese profesionalismo de hacerlo a pesar de... Porque Colombia es un país que, por la historia, dice que ser periodista es un trabajo de riesgo en muchas ocasiones. Es muy riesgoso, muy riesgoso. Aquí hay muchos odios. Hemos crecido en una Colombia de odios en lo político. Si hablas con alguien de la guerrilla, te amenazan los paramilitares. Si entrevistas a un paramilitar, entonces te amenazan los guerrilleros. Hay mucho odio en Colombia. Yo sueño que algún día esto acabe. No sé cuándo, pero ya son más de 50 años. Ojalá, serio, ojalá. Pero bueno, mientras tanto nosotros sigamos contando historias y llevándonos a la gente. Vamos a cambiar el tema y vamos a algo más divertido. Porque hay una entrevista que ya la contaste, que quería ir al Inside y al Behind the Scenes. El pibe Valderrama. Esa fue como que, de todas las que has hecho, grandes, esa fue a nivel digital, boom. Impacto News es culpa del mono Valderrama. ¿Cómo llega esa entrevista? Esa es una historia bellísima. Cuéntame cómo fue la vaina. Y resulta que, bueno, el mono es un personaje que si tú lo entrevistas, se te dispara la sintonía. Y yo siempre ando en busca de la sintonía. Es más, yo creo ser un muy buen amigo de la sintonía. Somos como que compatibles. Siempre he hecho o he tenido buena sintonía en lo que he hecho. En radio, en televisión. Bueno, fuimos número uno muchas veces. Y en Impacto News nos están consumiendo bastante. Y entonces, yo dije, quiero entrevistar al pibe Valderrama. Hablé con Víctor Danilo Pacheco. Pachequito. Y me dijo, ok, yo te consigo la cita. Pero, no creas que vas a subir a su apartamento. Él, tú le esperas en recepción. El pibe baja. Tres preguntitas y chao. Bueno, listo. Me le mido. Entonces, listo. Ya hablé con el mono. No, mañana, 10 de la mañana en su apartamento. Esta es la dirección. Te repito. No creas que vas a subir. Él baja. Estás puntual. Tres preguntas y chao. Yo fui. 10 menos 10. Esa es una de las claves para una buena entrevista. Ir 10, 15 minutos antes. Eso le gusta al entrevistado. Llegué a las 10 menos 10. Me anuncié en recepción. Llaman al pibe. Y dice el vigilante que suba. Además, Andy, hay una estrellita que lo acompaña a uno. Eso siempre me ha pasado. Hay una estrellita. No sé si es de la buena suerte o es producto del trabajo. Pero la estrellita está allí acompañándome siempre. Que suba. Dice, oh my God. Coronate. Ya no va a ser la entrevista en el calor de la recepción. Va a ser en su casa. Ya va a quedar mejor la entrevista. Subo y el pibe me abre la puerta. Ajá, viejo men. Te voy a hacer una limonada. Aparte, el pibe estaba de muy buen humor. A mi favor. Claro. El pibe me abre y empieza, me brinda limonada. Y yo lo puyo. Porque él bota el chupo rápido. Le digo, bueno, ven acá. El 10 en el fútbol se acabó. Ya no existe el 10. Los técnicos asesinaron a los 10. Y se puso bravo. ¿Cómo es posible? Tan, 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 tan. Muy molesto. El pibe empezó a contarme que el 10 era necesario. Que como así, que tan, tan, tan. Bravo el hombre, ya. Y después lo pullé fuera de cámaras con el tema de Tolosa. En ese momento veníamos perdiendo, perdiendo, perdiendo. Tolosa votando goles. Le toqué el tema de Tolosa y botó el chupo fuera de cámaras. Dijo todas las grosidades que tú quieras. Él es juniorista a morir. Él no le gusta perder. Yo dije, lo voy a entrevistar. La excusa de la entrevista era hablar que él tenía una academia de fútbol en el estadio metropolitano, allá al lado, para los niños humildes. Pero dije, le hago las preguntas del estadio de fútbol de la academia pública. Y luego le meto a Tolosa. Y así fue. Lo senté. Buen ángulo. 4K. Una casa muy bonita. Me tomé la limonada. Y después de las preguntas de rigor de la academia, de los niños, del sur de la barranquilla. ¿Qué piensa de Tolosa? Tú me preguntas unas vainas. Y eso, y lo seguí pullando, como el torero que pulla al toro. La rotación. Lo pullaba por la izquierda, por la derecha. Lo pullaba por todos lados. Y él explotaba. Y explotaba. Yo recuerdo que acabé esa entrevista, me despido del mono, me da un abrazo, me monto en el ascensor con el camarógrafo y yo le digo, esta entrevista va a ser un batazo. Es la mejor entrevista de mi vida. Porque encontré un pibe muy espontáneo, muy natural. Y me habían contado, el vigilante me contó, ayer vino el heraldo a entrevistarlo. Yo, ¿qué hice? Yo dije, oh my God. Voy a publicar esto hoy mismo. Me fui a la casa, lo edité, lo publiqué enseguida y le maté al heraldo la primicia del mono Valderrama. Lo publicaron como a los tres meses. Y eso fue viral. Porque se metió con Juan Carlos Osorio, con el Nacionado, los pelados maricas. O los pelados maricas. Hoy es día que es meme todo el tiempo la imagen del mono. Y esto fue una belleza, Andy. Y pasó Colombia. Pasó Colombia. Y el mono feliz. Yo le escribía y me decía, dale para adelante. Feliz con esta entrevista que se viralizó a nivel mundial. Sí, eso fue increíble. Ahora cuentas una cosa. ¿Qué es lo bonito de esto? La evolución de la vida. Que uno, hay un instinto que uno va desarrollando. Obviamente yo no tengo tanta experiencia como tú. Tengo una experiencia, pero digamos, que uno va desarrollando. Y uno dice, esta, sirve esto. A mí me ha pasado con las entrevistas que, no te voy a decir a nivel mundial como pasó con Rubén. Pero se ha pasado muy bueno. Y digo, esto, esto va a pegar. No, yo con el pibe sabía que iba a ser viral. O sea, yo sabía que tenía oro en mis manos. Yo lo sabía. Y así fue. Tiene casi dos millones de reproducciones en YouTube nada más. Quiero monetizar. Claro. ¿Sabes lo que son dos millones ahora? Sí, 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 sí. No, esto fue una belleza. Esto fue una belleza. Pero te repito, gracias a esa entrevista con el pibe, me vi obligado a montar los perfiles de Impacto News en redes sociales. Así que, mono, muchas gracias. Una vez más. Sí. Una cosa que te quiero recalcar. Yo que, digamos, no conozco al pibe, por lo que lo cuenta él, creo que también te abrió mucho la puerta a eso, a llegar temprano. Él es muy puntual, dicen la gente que lo conoce. Entonces, de pronto, llegó y más mal, más es puntual. Vamos a recibirlo como es. Puede que haya sido también eso. O sea, que todo confluyó para que... Ese día los astros se alinearon. Exactamente. Ya. Exactamente. Y luego de apagar la cámara, hablamos bellezas que son impublicables. Entonces, me empezó a contar cómo fue su infancia, cómo lo discriminaban siendo un adolescente en Santa Marta, en el Magdalena, en la selección del Magdalena. Lo banqueaban. O sea, no fue fácil llegar al lugar que él tiene hoy. Claro. En un principio le tocó darle duro, darle duro. Y él es muy mal hablado fuera de cámaras y ante cámaras. Y yo decía, ojalá pudiese grabar esto que estamos hablando porque eran cosas impublicables de su juventud como futbolista, cuando era banqueado. Sí, esas anécdotas que no se graban también son oro para uno como persona, que uno se queda con ese tipo de cosas. Que la gente no sabe que uno habla aquí, pero también detrás de cámaras como que la gente le suelta más. Pero bueno, Sergio, otro también vi que me pareció bastante curioso y creo que también marcó algo. No tanto a nivel viral por la época, pero creo que hoy en día, si lo hablamos, lo de Caled Morales. ¿Cubriste ese fatídico momento? Eso fue viral en Telecaribe. Exacto, en su momento. Sí. Pero cuéntame un poco de eso, cómo se fuiste allá, hablaste con las personas. ¿Cómo fue la cosa? Lo que pasa es que Caled Morales en ese momento, bueno, era el más apetecido, el compositor de moda. Estaba allá arriba, Caled Morales, y muere de forma sorpresiva. Esto nos dolió a todos los colombianos, a los costeños. Y como él, su cuerpo llega a Cartagena, entonces, bueno, me voy a Cartagena. Y empezamos a cubrir, desde Cartagena hasta Valledupar, todo su recorrido. Allí tuvo un gran apoyo, un camarógrafo de Valledupar, Libra Maestre. Y se captaron imágenes muy conmovedoras desde Cartagena hasta Valledupar. En el camino, en las calles, pasaba el carro fúnebre con el cuerpo de Caled. Y la gente montada en los árboles, apostadas en la carretera, tratando de decirle adiós a Caled Morales. Fue una belleza. Luego en Valledupar, la despedida fue muy sentida. Ahí estaban Silvestre, Peter, todos los artistas, Miguel Morales. Esto fue una despedida bellísima del pueblo vallenato hacia Caled Morales. Yo esto recuerdo que en ese entonces, en YouTube, permitía subir contenidos máximo de 4 minutos. Y entonces, ustedes hoy lo encuentran, Caled 1, Caled 2, Caled 3 y Caled 4. Como era 20 minutos el contenido, entonces subía 4 minutos la primera parte, 4 minutos segunda parte. Y así. Hoy en día ya te permite subir lo que tú quieras. Pero fue algo maravilloso. Es hoy en día, y esos capítulos en YouTube tienen millones de vistas. Ahí quedó como la memoria, como que la despedida, como que el último adiós a Caled Morales. Y estuviste con los familiares, con la tía Universal, todo esto fue... Sí, con Miguel Morales, con la mamá, con la tía Universal. Pudimos captar la imagen de su acordonero en tiempo real, esperando si sobrevivía o no Caled. O sea, fue algo maravilloso, un cubrimiento espectacular que quedó para la historia. Sí. De hecho, hablaba de la coordinadora Juanca, Ricardo, y él decía, no, ya estaba respirando solo. Claro, claro, claro. Esto fue muy doloroso. Sí. Yo creo que esas historias marcan a uno en la carrera y también como persona. Y yo creo que eres un trotamundo de la historia, del periodismo. Sé que tienes muchísimas historias que contar. Y yo estoy súper feliz de hablar contigo. La admiración y el respeto es inmensa. Andy, gracias, igualmente. Aquí está tu casa. Este es el primer episodio, pero sé que vamos a grabar muchísimo más en el futuro para que me cuentes más de lo que vienes haciendo, de lo que vas a hacer. Cuéntame un poquito qué cosas tienes para este año para ir, que la gente sepa, que se prepare, qué cosas más vas a hacer para que la gente sepa. Sí. Ahora estamos creando un estudio audiovisual para Impacto News porque entiendo que aparte de crear contenido, de informar, hay que salir más a la calle, hay que mostrar más a la gente en la calle, hay que ser más inmediatos. Ahora la gente quiere inmediatez. Entonces estamos construyendo un diseño de Impacto News para hacer un noticiero, por ejemplo, de 12 a 12 y 30 online con un resumen de noticias y un invitado cada mediodía. También, cuando existe una noticia, aprovechar los streaming que ahora están muy de moda y poder interactuar con la gente, mostrar a la gente, mostrar el accidente. Queremos salir a la calle. Ese es el reto que vamos a emprender ahora para seguir innovando. Yo también pienso, Andy, que los medios de comunicación deben tener cabezas visibles. Yo siempre veo que uno dice, esta mañana en Julio Sánchez, no te dicen la W. Claro. O te dicen, voy para donde Jorge Gura. No dicen, voy para emisor Atlántico, Atlántico Espectacular. O sea, dicen siempre, Vicky Dávila entrevistó a. Entonces siempre pienso que debo destacarme como la cabeza visible de Impacto News y que cada medio tiene su cabeza visible. Quiero aprovechar mucho eso, sin saturar, pero sí seguir trabajando en esto, en que sea la cabeza visible y ser como la voz de la comunidad. Siempre atenderlos, escucharlos, visibilizar sus dificultades, buscar soluciones, hacer un periodismo social en esta era del ciberperiodismo. Qué bien. Sergio, nuevamente muchas gracias por el tiempo, que el tiempo es lo más bello que tenemos los seres humanos, en verdad. Tenemos como una tradición aquí en este podcast. La gente que te vio, que vio tu historia desde que eras un niño que soñaba con ir a la radio hasta tener tu propio medio de comunicación y ser una figura pública muy importante. Dejarles un mensaje del que quieras a la gente que te ve, te admira y te respeta y quieres de pronto o ve un referente en ti. Ahí está el micrófono y está la cámara para que te dé un mensaje final. Primero que todo, estamos en una época digital en que es muy fácil crear contenidos, es muy fácil visibilizarse. Antes o era por Telecaribe o por Caracol o por RCN y no se podía más. Hoy en día tienes un canal de YouTube, tienes Facebook, tienes Instagram, en que puedes crear tu contenido y volverte viral fácilmente. Además que hoy se puede monetizar. Así que te invito a que construyas tus contenidos, seas digital y te repito, siempre ir dos pasos adelante, innovando y arriesgando. Él es Sergio García de Impacto. Impacto News. Ahí están sus redes sociales y todo lo que hace para que lo sigan, por favor apoyen, porque de verdad hay que informarse y bien hecho como lo hace Impacto News. Así que Sergio. La Esquina Podcast. Eso. Con Andy Alonso. Tronca, ahí tengo mi placa ya. Sergio, muchas gracias nuevamente. Listo, hermano. Y gracias a todos ustedes, señoras y señores. Espero que hayan disfrutado este episodio del día de hoy como lo disfruté yo de verdad. Suscríbete. Acá abajo. Hay un botón. No hubo nada polémico, no hubo una primicia, así que no va a viralizarse como Leymartin, pero bueno. No, no, si se va a viralizarse. No hablamos mal de nadie. Yo tengo mis truquitos ahí. Ya le cogí la cosa. Nada. Suscríbete acá abajo. Hay un botón y una campanita para que actives las notificaciones. También estamos en Spotify para que lo escuches en audio, porque gente que está ahora mismo manejando, o ya voy para el trabajo, escucho este podcast y lo puedes hacer ahí. Y también calificarlo con cinco estrellas para que sigamos posicionándonos ahí. Y agradecer a la gente que me tiene feliz. Yo me siento como en primavera, a pesar del que es el de Barranquilla, la gente de Electrocol, que tiene la mejor línea de aires acondicionados y no solo aires, sino línea de colchones. También tiene electrodomésticos para tu hogar y te puede financiar todo lo que necesitas para tu casa, para tu apartamento. Muy fácil, solo con la cédula y vas allá y la vacías con fundamento, como diría mi amigo Gonzalo. Bueno, Electrocol, muchas gracias por eso. Él es Sergio García. Yo soy Andy Alonso. Este es La Esquina Podcast. Gente, como siempre les digo, cojan las suaves, sigan luchando por sus sueños y nos vemos en un próximo episodio de La Esquina Podcast. La Esquina Podcast.